No queda solución Todos están corruptos Dime tú qué ves Tras tantos días luchando Las mismas caras en el mismo lugar Todo el día luchando hasta más allá Del lugar en el que nunca has logrado estar Que nunca llega, nunca llegará El principio de las ideas De tu camino, de tu libertad Todo está en tus manos Este sistema tiene que cambiar Todo está corrupto y no quedan ganas Ser imputantes, unificados, soñar las calles Sin la lógica de este planeta Es cortar la libertad Yo me bajo Y cambio Mi vida por ti Ha llegado el momento de decir Que somos libres Y por fin Te has de marihuana Quería cantar esta canción de ti Y poderte decir Más las cosas que quieres Cantarte algo lindo Y no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Dónde estás? Si yo siempre quise a una princesa de carne y hueso ¿Dónde estás? El futuro ya está aquí Y la vida es una mierda sin ti Y la vida es una mierda sin ver Marihuana de calidad En los parques En las calles Y verte sonreír Y decir que sí A todo lo que prometes de ti Que sí A todo A todo Si yo soy tu sueño perfecto Si yo soy el chico oscuro Que deseas Y a nada te devuelve a la vida Las tantas noches perdidas Vuelve y canta conmigo esta canción Juntos derrotaremos Juntos derrotaremos A la basura del nuevo orden mundial Tu cara me recuerda Al más profundo sueño perfecto y completo de la belleza En un lugar donde te pierdes Nada vuelve Nada vuelve Nada siente Que eres tú el que merece Ganar todo Pero Pero Eres tú La única real Que me hace sentir El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor Eres tú Karla